Hoy me he levantado con ganas de cantarte Y llevarte un viaje en mi canción Sigue ahí dormida en la cama tan divina No despiertes, escucha solo mi voz Elévate conmigo a un mundo fantasioso Una forma diferente de expresar el amor Déjame llevarte en esta mágica aventura Este es tu mundo de los sueños Aquí es donde nace la pasión El hogar otorgado al amor Este es el hogar donde pocos han llegado He llamado al paraíso de los enamorados Solo tú y yo pudimos conseguirlo Después de tantas luchas desciframos el camino Sigamos transportados en este viaje astral Continúa escuchando mi voz Este es tu mundo de los sueños Aquí es donde nace la pasión El hogar otorgado al amor Aparte un lado miedo Disfruta este momento Siente la presencia de la felicidad Experiencias de la felicidad Experiencias como esta Son poco lo que dura Pero nuestro amor Nunca acabará Nunca acabará Este es tu mundo de los sueños Aquí es donde nace la pasión Aquí es donde nace la pasión Aquí es donde nace la pasión El hogar otorgado al amor Esta es tu canción Tú Tu 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 CC por Antarctica Films Argentina